Muy buenas, en este video te enseñaré por qué tu tarjeta de crédito o de Vito no te deja comprar por internet. Así que con lo que te he dicho ahora vas a poder solucionar y este error de que no te deja comprar por internet puede deberse a cuatro razones. Por un lado tenemos de que has introducido mal algún dato de la tarjeta, entonces pues no puedes comprar internet básicamente porque no identifican bien tu tarjeta. Entonces revisa si está todo bien puesto y vuelve a probar a realizar la compra. En el caso de que esté todo bien puesto, esto puede deberse también a que tal vez no tienes dinero en la cuenta o al menos en la tarjeta que has puesto y pues obviamente no te van a dejar comprar si no tienes dinero en la cuenta. Otra cosa que puede ser es que tu tarjeta haya pasado ya la fecha de vencimiento. ¿Esto qué hace? Pues que ya no está disponible y que ya no la puedes seguir usando. Tendrás que hablar con el banco para renovarla o utilizar una tarjeta con una fecha de vencimiento que se pueda utilizar. Y por último tenemos un método que, bueno tenemos una razón la cual pasa bastante que es debido al banco por motivos de seguridad te bloquea la tarjeta para no realizar compras que ellos consideran inseguras. Es decir puede ser que vean movimientos sospechosos en tu cuenta y que la bloqueen. Para esto simplemente tendrás que buscar servicio de ayuda en Google y el banco tuyo, llamar a tu banco a contactar con el servicio de ayuda y explicarles la situación y que te solucionen el problema. Ellos ya ahí te harán un acompañamiento personalizado y solucionarás el problema de que no te dejan comprar por internet.